¡Suscríbete al canal! Al destructor y tengo la madura sagrada entera, ¿vale? Otra cosita, he ido al modo experto, que me lo habéis recomendado algunos Y me he pillado la bufanda de gusano Que además me ha salido con blindado, por lo cual me da 3 defensas, 17% de daño men... De daño recibido... Coño, no sé cómo decirlo Reducido, joder, no me salió la palabra Bufanda de gusano, ¿vale? Reducir el daño un 17% me parece la hostia Más 3 de defensa Luego he reforjado todos mis ítems Bueno, el cincel, espérate, tengo este otro ¿Dónde está? Bueno, las garras de bestia Lo he reforjado, blindado, 3 de defensa más 2 de defensa más, 2 de defensa más 1 de defensa más Y bueno, las alas debería reforjar, pero son muy caras de reforjar En fin, tengo 63 de armadura ¿Vale? 63 de armadura Luego, me encontré una caña también de fibra de cristal en el modo experto Guay La que tenía yo era creo que un 20%, ahora tengo un 30%, lo cual está genial Me he hecho flechas sagradas con los cuernos de unicornio Que también me lo habéis recomendado Tengo aquí una listita, ¿vale? Me he apuntado aquí cosas En un papelito Cosa que me habéis dicho, ¿vale? Por ejemplo, la Steampunker Me habéis dicho que le compre el Climinator ¿Dónde está la Steampunker? Creo que es esta, ¿no? Es Susana ¿Eres tú? No sé si es esta tía, ¿eh? O tengo una visión mejorada de los cables Caña mecánica, coño, mira Una caña mejor que la mía 35 Esta no es la Steampunker La Steampunker es otra, ¿no? Le compro la caña Un 35% ¿Dónde está la Steampunker? A mí me vino una vez Ah, es esta, creo ¿Es esta la Vivian? Clentaminator ¿Vale? Esto 3D platino Bueno, pues esto sirve para limpiar la corrupción Y la bendición también Tretransportador Cámara de putrefacción Se usa para crear cosas especiales What the fuck Calentador Steampunk Mezclamate Joder, ¿pero qué es todo esto, tú? Vagoneta Steampunk En fin Otra cosa Que si voy a ir con armas Con el ranked, por ejemplo Con el arco de tormentas Sería conveniente hacerme el casco ¿Vale? Que me parece bastante lógico Hacerme el casco Para aumentar el daño a distancia Y tal Por ahora Si voy a combatir por ahora Con el casco Pues me lo hago Luego hasta que me haga el Excalibur Y voy a melee Luego ¿Qué más me habéis dicho? Que me compre O me pille Perdón Un collar con cruz Que lo sueltan los Mímicos Esto va a ser difícil, ¿no? Porque Mímicos encuentro muy poquitos Mímicos encuentro muy pocos ¿Qué más? Corazones dorados En la selva Bueno, en el bioma selvático Que aumentan la vida máxima en 5 Me ponen el corazón dorado Y... Bueno, girasoles para frenar la corrupción también Y poco más ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es intentar matar a... Bueno, voy a matar otra vez al gusano mecánico Y quiero matar al ojo mecánico ¿Vale? Ya mataremos al... Al de las manos ¿Cómo se llama? Al Optimus Prime Esta mierda Yo creo que ya con lo que tengo A ver si al de Buenamundos le mataba yo Con 40 y pico de armadura Yo creo que con 63 Más la bufanda ¿Dónde está la bufanda? Más la bufanda Más... Bueno, el arco de tormentas de Edalo Con las flechas de bufón Flechas sagradas ¿Qué hacen las flechas sagradas? ¿Cómo son? ¡Uy! 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 Esto a P, ¿no? Ah, por cierto Tengo esto Que no me acuerdo dónde lo he encontrado A ver, la bola de cristal Que me mejora creo que el daño mágico ¿Sí? Luego tengo esto Esto está guapísimo Caja de munición Tienes un 20% de probabilidad De no gastar munición Lo cual mola un montón ¡Ah! Me habéis dicho carcaj dorado Pero el carcaj dorado Voy a apuntarlo aquí Carcaj Dorado Eso no sé dónde se consigue Y también tenemos esto Mira Que me da penetración de armadura En las armas cuerpo a cuerpo ¡Qué guay! Vale, en cuanto se haga de noche Invocamos a estos bobos, ¿vale? Yo creo que con todo esto Creo que me los hago, ¿no? Que potis me voy a chutar Velocidad de movimiento Daño sufrido Eh... Poción de arquero Vida max Vida máxima también Rango recogida de corazones También lo voy a usar Esto no Vale, creo que así, ¿no? ¡Ay! Una comidita Vale, tengo todo esto Por lo que veis He estado farmeando, ¿vale? Fuera cámara Me he farmeado comidita Atocha, ¿vale? Grandes mejoras Y pociones Poción de fuerza vital La de blindado ¿Dónde está? Bueno, esta La de resistencia En fin, he farmeado cosas, ¿vale? O sea que me he preparado Y toda la armadura Por lo cual estoy bastante guay Lo del modo experto He visto que alguien ha dicho No, no lo hagas Que facilita mucho A ver, facilitar tampoco Yo qué sé Es una cosa que He tenido que ir al modo experto He tenido que matar un boss en experto Que joder Voy bien O sea, voy guay Para poder hacerlo, ¿no? No creo que Sea tampoco tan chetar el juego O sea, tan facilitar el juego No sé En fin, yo creo que como voy Lo que pasa es que el de Boramundos Me va a volver a matar A todos los NPCs, tío Ah, por cierto El tío este Este Dolbere era Este me vendía ¿Eras tú? El que vendía Las armas Las piezas de armas ilegales ¿Quién era el que vendía Las piezas de armas ilegales? Tabernero Sastre Mecánica Golfista Vale, traficante de armas Maurice ¿Quién coño es Maurice Este bobo de aquí? Que las vendía de noche, ¿no? Infame Piezas de armas ilegales 26 de oro Vale Ya te puedes morir Que las piezas de armas ilegales Son para craftear El super tiburón ese, ¿no? Mandíbula de hormiga león Topacio Pistola de arena Este, el mega tiburón Mini tiburón Piezas de armas ilegales Aletas de tiburón Y almas de poder Alma de poder tengo Me faltan las aletas de tiburón ¿Dónde se consigue esto? Bueno Ya lo averiguaremos ¿Estamos ready, boys? Sí, ¿no? Vale Vamos a empezar Gastando esto primero Me estoy murfeando, loco Me estoy murfeando esta vaina, ¿eh? Vamos a matar a los pequeñitos Que me están tocando los cojones ¿Cuántas me quedan? Ya está ¡Lul! Mira cómo caen Lo, 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 lo Lo que pega esto, ¿no? No quitan mucho Pero como son muchos impactos Volver el demolor ha sido asesinado A ver Es una mierda, ¿no? Sí, un poco mierda Me lo hago easy, ¿no? No tengo ni que moverme Lo que tanqueo, papá Madre mía Me lo smurfeo, tío Me lo smurfeao Tú me... Me acabo de smurfear a este bobo, ¿eh? Estandarte de zombie Me lo acabo de smurfear 34 lingotes Pues... ¿Y cuántas flechas he gastado? He gastado ciento y pico No he gastado muchas, ¿eh? Vale, pues vamos a invocar al otro ¡Ay! ¡Lul, loco! ¡Qué guapas son estas flechas, ¿no? Madre mía Vale Uno se ha calentado ya, ¿eh? ¡Tú! Y las flechas estas Se farmean fácil Es como unicornios Que están en el bioma sagrado Vale, se han calentado los dos ya, ¿eh? Uno menos Este es el peor, ¿no? Este cabrón no... Es que no se está quieto Por alguna razón Me preocupa gastar muchas flechas Si son para esto O preocupado ¡Ay, Dios mío! Que voy a gastar las flechas Buah, qué fácil, tío Gente, qué fácil Máscara gemela, ¿qué es eso? Equipable Objeto decorativo ¡Uy, qué huevo! A ver ¡Qué feo, coño! No, por Dios Quita de eso No me gusta nada ¡Qué fácil! ¿Algún voz más, por favor? Vale ¿Cómo se hacía el Optimus Prime? Un momento Lo miro, ¿vale? Un momentito Ojo mecánico Cráneo mecánico era Que me lo hago también, ¿eh? Me hago ya los tres mecánicos Y después de los tres mecánicos Plantera, ¿no? Ojo mecánico se hace con Treinta huesos Cinco lingotes de hierro Tres almas de luz Y tres de noche Ah, no tengo almas de luz Ni tengo la de noche Vale, pues guardamos esto aquí Ah, qué pena perder estos bufos, ¿no? No aprovecharlos, quiero decir Vale, pues tengo Cincuenta y nueve lingotes sagrados Puedo hacerme la máscara Eh... ¿Cuál era? Este, ¿no? El casco sagrado Mientras tanto Puedo hacerme Excalibur Setenta y siete Hace mucho más que este Pero mucho, mucho más De hecho merece la pena, ¿no? Repetidor Grebas Excalibur Por cierto, ¿no me deja hacerme el pico? ¿No hay pico? Pico de titanio Eh, ¿de dónde voy? ¿No hay pico de... De sagrado? No, ¿no? Parece que no Gugnir Lanza Durendal Cota de placas Vale Quince por ciento del daño Al atacas a distancia Ocho por ciento de probabilidades Estar en atacas críticos a distancia Claro, es que si voy con esto ¿Sabes? Vale la pena, ¿verdad? Sí, yo creo que vale la pena En plan Me baja mucho la defensa De sesenta y tres a cuarenta y ocho Dios, me baja muchísimo la defensa Te vuelves inmune Y trajo el peor enemigo Pero claro, compensa, tío Setenta y siete Veloz, retroceso normal Gran velocidad A verla Hostia, es mucho más rápida que esta, ¿eh? Es mucho más Material Voy a quedármela, ¿vale? La Excalibur Y la voy a guardar aquí ¿Aquí era? ¿Dónde tenía yo las demás espadas? Ah, mira Conseguí la apicultora también, por cierto En el modo experto Maté a la reina Y me dio la mochila De no sé qué Me dio una mochila propulsora Creo que era Que no sé dónde está Aquí Mochila colmena, ¿vale? Se puede equipar Aumenta la fuerza de las abejas amigas Esto es bastante guapo Y me dio la apicultora Que si no me equivoco Es una espada para Para ser la última, ¿no? La La zenith Vale, un momentito, gente Vamos a rodar todo esto Así Para poner el casco aquí Para cuando lo vaya a utilizar, ¿vale? Y las piezas de armas ilegales Las guardaremos aquí también Ya está Para cuando nos hagan falta Vale, pues ya con esto Esto puedo reforjarlo, ¿verdad? Un momento No tengo dinero aquí ¿Qué significa rebastecer? Ah, guardar rápido Para estar todo El platino Tenemos una monedita de platino Puedo reforjar el arma, ¿no? ¿Dónde está el bobo ese? Tú Estaba viéndole ahora ¿Dónde se ha metido? Ah, míralo Reforjar Lo que pasa es que Me va a cobrar infin... Ah, siete Demoníaco Eso es bueno 15% de daño 5% de probabilidad De que cre... ¡Hostias! 88 daño cuerpo a cuerpo ¡Hostias! Demoníaco está guapo, ¿no? Vale, pues yo creo que estamos Bastante fuertes Escúchame Yo puedo ir a plantera ahora Voy a mirarlo Bueno, es que plantera No es fácil, ¿no? No, plantera creo que Solo puedo ir cuando He matado a los tres Los tres bichos mecánicos, ¿no? Sí, es un jefe Hermodifici Solo se puede invocar Después de haber matado a los tres Ok Pues vamos a hacer una cosa Vamos a... Craftear el cráneo Que necesito almas de luz Y almas de noche ¿Vale? Porque huesos ya tengo, ¿no? A ver ¿Dónde tenía yo los huesos? Mis panas Mira, huesos 17 No, yo tengo más Así como lo tengo todo desordenado Eh, mira, mira Cuerdas unicornio Lo que no sé Porque no me permite Ah, vale Porque no tengo flechas de madera Las flechas de madera Se hacían ¿Con qué se hacían las flechas de madera, tío? Se hacían con bloques de piedra Un momento Flecha de madera Terraria Un momento, gente ¿Con qué se hacía esto? Munición Bloque de piedra y madera Bloque de piedra Madera ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Solo me deja hacer flechas ardientes ¿Por qué no me deja? Ah Ah, en el banco de trabajo Vale, Jerry Es tontísimo Vale Sagradas Me han gustado muchísimo Las flechas sagradas Madera de palmera La madera de palmera ¿No cuenta para hacer flechas? Ah, pues sí Mira Así que cuenta, sí Vale Língote sagrado Polvo de purificación Tengo Comiditas Polvos de hadas Vale, pues vamos a farmear Almas de luz Y almas de noche Almas de luz Almas de noche Tengo ya suficientes Para hacer el cráneo ¿No? Porque me pide Tres Me faltan almas de luz Las almas de luz Se conseguían en el bioma De la De la bendición Yo tenía huesos ¿Vale? En serio, ¿eh? Yo tenía más huesos Los vi Los vi una vez Bueno, entonces Sé que tengo que hacerme Macetitas Lo sé Ya lo haré No os preocupéis Aquí tengo lentes Ámbar Caparazón morado Rollo de cuerda Yo en alguna parte Tenía huesos Si no, pues Habrá Habrá que farmear Darte el devorar Almas Yo qué sé Tío Concha de No sé qué Tengo que ponerme A ordenar Todo esto Mira, plumas Voy a sacar las plumas Porque las tengo Otra parte Diente de gusano Aguijón Llamas malditas Aquí tengo mil cosas Huesos ¿Ves? Os lo dije Varita de hueso Consume hueso Coloca hueso Se ve que tiene huesos Tío Ahí está Plumas aquí Tengo que ponerme A ordenar de esto Tío Hacer una base mejor Vale Voy a la bendición Una cuestión Aumenta un semestabilidad Para el uso automático De las armas cuerpo a cuerpo Permite el uso automático De las armas cuerpo a cuerpo Pero si me lo quito Y me pongo el cincel Lo sigo haciendo automático O sea Sin hacer esto ¿Sabes? ¿Será que la arma Ya es automática? Con esto ataco Mucho más rápido Dios lo que pega Esta arma ¿No? La Excalibur Pega bastante bien Aquí abajo Está la bendición Pero yo Lo tenía excavado Por aquí ¿No? Ah no ¿Qué coño? Si lo tengo excavado ¿Aquí abajo? He retrasado Tengo un gusanito ahí Para la pesca Ah por cierto Estaba haciendo misiones de pesca Llevo hechas como 3 o 4 A ver Mira me pide pez unicornio Se encuentra en lo sagrado Qué bonito Ah pues mira Ya que bajamos Igual podemos pescarlo Buah que fuerte me siento En comparación a la primera vez Que tuvimos en el modo experto En el modo experto En el hard mode Tío ¿Os acordáis cuando empecé En el hard mode Que me mataba todo? Cuando invoqué el primer boss Dije Esto es imposible Pero luego poquito a poco Te vas adaptando Como mola tío Como mola Por cierto En el modo experto Que lo jugué antes El esqueletron Casi me mata ¿Sabes? Con todo lo que llevo encima Dije What? Me quedé flipando tío Casi me mata el puto esqueletron Qué locura Pero bueno Así que ya Hostia Pero aquí va a ser muy difícil Encontrar agua ¿Cómo coño Pez con la bendición? Aquí hay un charco de agua Pero es muy pequeñico ¿No? Es muy pequeñico ¿Cómo pez con la bendición? Loco ¡Ah! Arriba Bueno Voy a sacar las almas Y ya me preocuparé Del pez Pim pum Pim pum 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 Suéltame Fragmento de luz Fragmento de luz Eso no es lo que necesito He puesto mil antorchas ahí sin querer Arriba 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 ¿queréis guerra o qué? ¿cuánto de luz tengo? nada, todavía ¿cuánto de luz tengo? si era con luminos ninguno me ha dado un alma, en serio ¡Ojo! ¡Ey! ¿Un de esto tú? Contrapeso morado ¿Se puede equipar el rojo para ti? ¿Te permite usar dos yoyos a la vez? Esto es achetín, ¿no? ¿Con el disco de luz? Eso puede estar achetín El contrapeso no sé para qué es Lanza un contrapeso tras golpiera a un enemigo con un yoyo Voy a armar esto Y el contrapeso No me vayas a matar el colega, ¿sabes? Buah, la que te doy La que te he dado Madre de Dios Gancho iluminador Ah, eso ya me lo dio uno Tengo este, el que me hace teleport Que está guapo Pero el gancho, fíjate que casi ni lo uso, tío Y luego tengo este Que... no sé ¿Ilumina o qué hace? Pero ilumina de qué manera Ay, mis alas iluminan ¿Cuál te he dado yo? Material Contrapeso Material también Estupendo ¿Almas tengo? ¿Sigo teniendo dos? Joder, macho Ay, que tiene un cofre debajo Ah, ya lo... Dame el arma que me falta Por favor Au Ropa antigua El basilisco este A ver A ver, tonto Dadme el alma que me falta Ah, la he visto La he visto el alma Me lo he andado por ahí, ¿eh? Aquí Aquí hay un alma, mira Pero quiero otra Para no gastar la... Para no gastarlas todas Dadme otra Ahí está, perfecto Ahí está Vale A ver Creación Bolsa yoyo Le otorga al usuario habilidades expertas Con el yoyo ¿Y con qué se hace? Ah, mira Con el dado púrpura Contrapeso Hilo blanco Se puede equipar Relaje decorativo Aumentar el alcance ¿Dónde se consigue el hilo de blanco? A ver Hilo blanco Voy a buscarlo, ¿vale? Pum, pum Hilo blanco Terraria El hilo blanco Es un accesorio El modo normal Aumenta el rango de los yoyos Aproximadamente El hilo blanco es el más básico Y que puede ser teñido ¿Dónde se consigue? Creación Ah, con telarañas Hostia, pues las telarañas No sé si tendré, ¿eh? Porque siempre las tiro Siempre las tiro No sé si tendré telarañas Bueno, si no Voy a buscarlas Que las telarañas Están en todas partes Mach ¿Dónde tendré? Tengo que tener, ¿eh? Eh, telarañas Vale ¿Dónde tengo yo un telar? Ay, qué pereza, tío ¿No tengo telar? Vale, ahora ¿Quién me vende un telar? Había un tío Que vendía ropa, ¿no? El sastre ¿Dónde está? Aquí Dime que lo vendes tú, porfa Bueno, a ver ¿Cómo se hace el telar? Joder, macho Eh, telar Creación 12 de madera Vale, pues vamos a por madera ¡Ojo! Me han dado una cosa ahí Un pomelo Y plantamos esto aquí Vale Te quieres mejorar Todas las características Yo que sé Cómo te lo Puedo hacer un telar Aquí está Pa-pa-pam-pam Voy a ponerlo aquí arriba Y lo blanco Vale, pues tenemos todo, ¿no? Supongo que aquí Aquí, mira Bolsa yoyo Epa 1% de velocidad en el cuerpo a cuerpo Vale, me ha salido salvaje, ¿no? Lo toca el usuario de habilidades expertas Con el yoyo ¿Qué clase de habilidades? Vale, vamos a guardar toda la mierda Esto Esto también lo tenía guardado por aquí Gancho iluminador Ya tengo uno, ¿eh? Gancho iluminador Gancho doble Tengo de todo, tío Y la bolsa yoyo ¿Qué hace exactamente, gente? 5 de oro ¡Vámonos! Rebastecer La bolsa yoyo No sé para qué es A ver, voy a mirarlo La bolsa yoyo Tu-tu-tun-tun-tun Hilo blanco Bolsa yoyo Es un accesorio del modo difícil Que era un altadero de chapuzas Con guante yoyo Al tenerlo equipado Los yoyos tendrán más rango Aparecerán dos contrapesos Y una copia del arma Utilizada cuando se golpea un monstruo Con un yoyo ¡Oh! ¡Yas! Por cierto, me gustaría hacer El disco de luz Que es un yoyo, ¿no? ¿Esto no es un yoyo? Pero claro Tendría que gastar las almas de luz, tío Va, voy a hacerlo Quiero probarlo, ¿no? Ah, no Esto no es un yoyo, creo Hostia, pero... Hostia, pero... Esto mete que flipas, ¿no? Está muy guapo, tío Se acumula hasta cinco veces Lol Vale, pues... Hay que farmear otra vez Al más de luz Ah, para abajo ¿Dónde era? Podemos bajar por aquí Hombre, con el casco haría más daño, ¿eh? Con el casco sagrado ¿Qué hace, boba? Vale, hay que farmear aquí, bichos Eh, no, que no, que no puedo moverme Debería llevar encima Velas de luz Velas de luz Velas azules Que también me lo comentasteis Joder, con la confusión, tío ¿En serio? ¿Ni un alma de luz? ¿Ni una? ¿Ni una? Va a probar el... El yo-yo, ¿eh? Meh Está guapo y tal Pero tampoco... Escúchame Porque no me dejan Almas de luz, tío ¿Qué estoy haciendo mal? No me dejan Almas de luz Coño, que no tengo vida Me muero Me he calentado, ¿eh? Me he calentado Y casi palmo aquí No sé, tío No sé qué estoy haciendo mal Mandíbula hormiga león ¿Eso había que farmearlo ¿Para qué era? Ah, para el super tiburón, ¿no? Chame, porque no me dejan Vale No entiendo No me dejan Almas de luz Que me hacen falta Solo dos Coño Mandíbulas Bien Eh Veo un arma Veo un arma de luz ahí Mira Un arma de luz ahí En la lava Let's go Vale Fósil férreo Pociones Esto hay que guardarlo Esto también Pam, pam, pam Bueno, el ámbar No sé para qué es Voy a guardarlo Eh Un arma aquí Nice Full random ¿Sabes? Pusión curativa Brújula Eso ya tengo Alma de luz Eh Un mimic Collar con cruz Me lo han soltado Loco Me han soltado Un collar con cruz Que lo mencionamos Al principio ¿Por qué no sé ¿Por qué no puedo hacer Flechas de bufón? Ah, sí, sí puedo Aumenta el tiempo De invisibilidad De recibir daño Esto está bastante bien Porque me duplica Creo que el tiempo En el que estoy invencible Quita, bobo Esto está bastante guapo El tiempo de invisibilidad Es el tiempo que tienes Como cuando te pegan ¿No? Entre ataques Creo que es Pues podría estar bien Quitándome esto ¿No? No, espérate ¿Qué me puedo quitar? Es que claro La pregunta es ¿Qué me puedo quitar? Ah, qué me pucula Lambar, tío A la posición curativa También El collar con cruz Ya me diréis ¿Vale? ¿Hay una forma De ampliar esto? El número De objetos equipables Me vendría muy bien Saberlo, eh Vale, pues ya tengo Para el Trabahuesos Las almas Y creo que era hierro ¿No? Creo que no puedo Invocarlo todavía Tengo que esperar El día siguiente Creo que era con esto Claro, mecánico ¡Bum! Vale Ya tenemos esto Tengo que esperar A que amanezca Es unicornio Vale, voy a esperar A que cambie el día Vale, a ver Voy tachando Excalibur La tenemos Flechas sagradas Listo Collar con cruz Y disco de luz También, fuera Girasoles Casco ranked sagrado Ya está Clentaminator No tenemos dinero Para eso Los corazones dorados De la selva Los corazones dorados De la selva Pez escorpión Se encuentra en el desierto ¿Dónde coño había desierto? Esto era desierto ¿No? Vale, aquí Aquí supongo ¿No? Voy a ir a pescarlo Ya que tenemos que esperar ¿Sabes? 114 armas de poder 36 armas de visión Ah, y con esto Con esto no construíamos La Excalibur Verdadera Momento ¿Con eso no se construía La Excalibur Verdadera? Ah, no La Excalibur Verdadera Con la espada Del héroe rota Era la espada Espérate La del filo De la noche Espada de la noche Verdadera La del filo De la noche Se hacía Alma de terror Alma de poder Y alma de visión Vale, pues en cuanto Mate yo Al Megatron este Me hago La del filo De la noche Verdadero ¿No? ¿Y la espada Del héroe rota ¿Cómo se consigue? A ver Espada del héroe rota Material de modificio Que sirve para Que la poderosa A veces una Es dejado por monstruos Del eclipse solar Ah, en todas las versiones Es dejado por monstruos Del eclipse solar Vale ¿Qué es el eclipse solar? Es un evento similar Que sucede en modo difícil Después de acabar Con al menos Un jefe mecánico Ah, coño Sí, sí, sí Esto me ocurrió una vez Esto me ocurrió una vez Y salían enemigos durísimos Pero durísimos Salía Frankenstein Salía como una niña Que trepaba las paredes Hostias Eso fue súper chungo, tío Fue súper chungo, eh Hostia, mira la corrupción Onde está llegando, tío La corrupción Se está haciendo con todo Me cago en la puta Buah, me encanta volar Me flipa Escucha, y la corrupción Puede cubrir el mundo entero Putada, ¿no? Casi, bubu ¿Eh? Tienen una platita arriba ¿Por qué? Pera espinosa rosa ¿Qué es eso? Material, es eso para hacer tinte Tenguado ¿Por qué me baja el poder de pesca Menos 17%? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, mandíbula de hormiga león Nice Fijaos, que me baja ahora ¿Ves? Me ha bajado ¿Por qué? Mierda Me quedé sin cebo, tío Sin cebo no se pesca nada, ¿no? ¿Cómo consigo cebo? ¿Cómo consigo cebo? De las plantas se le había insectitos, ¿no? Que podías cazar y tal Y gusanitos, no sé qué Pero no veo nada Calamar ¿Copiarlo? No, ¿no? No Tinta negra Tinta negra Tinta negra ¿Qué es el caballito? Toma, ha pillado Pero el caballito de mar no sé qué es Esto no tiene potencia de cebo, el caballito ¿Cómo se consigue cebo, tío? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay ahí? ¿Está como brillando? Nada Para, para, pam Pam Para, para, pam Tinta negra Lenguado Hoja de agua Todo por culo Material Consumible material Tío, me da un montón de pereza Lo de, lo del cebo De verdad, ¿eh? Es que no veo como conseguirlo Hoja de agua, hoja de agua Hoja de agua Husanitos o algo, coño Es que supuestamente rompiendo aquí la Los hierbajos Deberían salir gusanitos y cosas, ¿sabes? Pero mi huevo, aquí no sale nada ¡Ojo! Ah, no Creo que es una mariposa, coño Solo son las No sé Que no quiero el estandarte Slime azul Déjame en paz ¿Aquí hay bichitos o algo? Tío, mariposas No sé, algo No sale nada Eh, una rana No, un saltamonte Saltamonte Santamonte es un poco trucha Es un 10%, ¿sabes? Un poco chusta ¿Qué ha sido eso? Toma Pillao ¿Tú vales para algo, el pato? Consumible material No sé si valdrá para algo, pero Es un pato, ¿sabes? ¿Qué es esto? Pero bueno, tío Artilla roja Y se mete aquí en el agua helada ¿Están locos o qué? Porque los cebos así grandes y tal ¿Cómo se consiguen, tío? Aparte de pescando Porque a mí los cebos A mí me dieron una vez Una caja de titanio Bueno, caja de titanio Caja de mithril Cuando pescaba, ¿sabes? Después de haber conseguido Bastante cebos En plan ranas y tal Me puse a pescar Me dieron cajas con cebo, tío Pero eso ¿Eso no puedes fabricarlo? No, no Tío, al loro A ver si salen bichos ¿Sabes? Gusanitos Mariposas Algo Me gusta mucho pescar En este juego Me gusta bastante Pero eso Me agobia un poquito La forma de conseguir cebos Porque yo no veo A quien pueda comprar Le cebos ¿No hay ningún mercader Que venda cebos? Debería haber un mercader El 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 pescador Debería vender cebos, ¿no? Eh Saltamontes Eh Pop, pop, pop Mira donde ha llegado El bicho ¿Sabes? Ah, coño Creí que era una rana O algo Vale, a ver Eh, tararán Voy a preguntarle El bobo este Creación ¿Con el caballito de mar Que se hace? Jaula caballito de mar Madre mierda Ardilla Ardilla la parrilla Mejora Pequeñas mejoras Está toda ardilla ¿A esto necesarios? Ecto niebla Jaula ardilla ¿Y el pato? Lo mismo, ¿no? Joder, mierda, chaval Tinta negra Tinte negro Pistola de arena No sé qué Tinte Joder, putísima mierda Todo, tío Tienda Pum, 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 pum Vale, tres de la tarde Perfecto Juega algo, coño Nada, gente Slimes ¿Qué vendes, bro? ¿Qué tienes? ¿Qué has traído? Agarra extendido Aumenta tres alcances Me da igual Antorcha ultra brillante Sonajero de pajarillo Invoca un bebé arpía No es un aníspa normal y corriente Uno de platino Qué guapo, tío Analizador de formas de vida ¿Esto lo tengo? Muestra el nombre de las criaturas extrañas a tu alrededor Capa de cazador Analizador de formas de vida Creo que no lo tengo Oye, ¿y el guía dónde está? Ah, están aquí charlando, ¿no? Charloteo Ah, no Sí que lo tengo, coño Sí que lo tenía el rey El número de monstruos El número de muertes Y las criaturas raras Bueno, no No sé si lo tengo, ¿eh? Esto no lo tengo yo El radar lo he conseguido antes Voy a guardarlo como todo Bueno, se viene combate ahora Tengo tres altamontes, ¿eh? Pero me sigue pareciendo como poco, tío Poco cebo, ¿sabes? El pajarillo no vale como cebo Gusano What? ¿De dónde lo he sacado? ¿De dónde lo he sacado? Vale A ver, ¿qué iba a ver yo? Ah, sí Quería mirar el mini tiburón No me deja hablarle, coño Vale Esto era con lingotes de meteorito Y ya tengo Ah, con las aletas Coño Aleta de tiburón Aleta de tiburón Gente, ¿eso dónde se consigue? Aleta de tiburón A ver Aleta de tiburón Es un material que se consigue matando un tiburón Encontrado en el océano Este objeto puede ser difícil de conseguir Si su jugador no tiene el equipamiento adecuado Para rotar a los tiburones ¿Cómo son los tiburones, tío? Bueno, ya iremos Vamos a por lo que nos ocupa ahora, ¿eh? Que es el bobo este que viene a continuación ¡Ay! Nos ponemos el casco, ¿no? Para tener Daño de ataque a distancia Probabilidad de hacer golpes críticos Vale Nos baja mucho la armadura Pero muchísimo, tío Bueno, 15 Bueno, es que es bastante, ¿eh? Es bastante, ¿eh? Bueno, a ver Nos vamos a tomar Esto Esto Y uno de estos No tengo tantas pociones como antes Pero bueno Tengo resistencia Arquero Cena de mariscos Voy bien Creo que podemos matar al último ya, chavales Vale ¿Con qué le pego? Bueno, con el arco, ¿no? Claro Uff 7.30, ¿no? Ahora La luna de sangre sea No me jodas, tío Me suena la polla Coño Lo que pega, ¿no? Ay, no cogí lo de la munición Bueno Para gastar menos munición Ah, no importa Voy bastante bien, ¿no? Voy muy fresco El fuego se pone a girar Y no me entero, tío No es tan difícil, ¿verdad? A ver Lo he probado con el disco este Loco ¿No consigo pegarle con esto? Quita, anda No le veo Ahí te he dado Ahí te he puesto calentito, ¿eh? Buah, le pongo finísimo, tío Gente, le pongo finísimo, ¿eh? Nada, muerto, 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 muerto Me lo acaba de smurfear Hola Me he enterrado Lingote, poción, estandarte La selva se expande sin control Es que el tron mayor ha sufrido Blah, blah, blah Treinta y pico de oro, tú La selva se expande sin control Bueno, lamentable esta luna de sangre, ¿no? Puede haber venido el eclipse lunar ¡Ey, qué ha pasado! ¡Ah, que se me ha ordenado! No, le he dado a ordenar Su puta madre He perdido todas las cosas de sitio Mierda Mierda Me extraña que no hay... Gente, ¿no hay un pico de sagrado? ¿No hay un pico sagrado? Espérate, que me da mucha pereza La luna de sangre Me da mucha pereza Vale ¿No hay un pico sagrado? A ver ¿Pico sagrado? Ah, sí A ver Pico hacha El pico hacha es una combinación De dos herramientas en una El pico y el hacha Pero aquí hay esta herramienta De lingotes sagrados Que son dejados por cualquier jefe Además de tres almas Que deja cada jefe El pico hacha es la versión pico Vale Ah, vale Una visión de... Vale, 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 vale Te pido un lingote de cada cosa Perdón Un alma de cada cosa De terror, de no sé qué Y del otro ¿Cuántas almas me ha dejado? Por cierto Visión Terror Poder ¿Esto qué es? Rondador Encantado ¡Ay, mira! ¡Vamos, mira! ¡Gusanito! ¡Reroz rápido! Mira El pico Vale 240 de pico 100 de hacha Taladrado ¡Ay, qué mesa sois, tío! ¡Ay, que me muero yo! Mi vida Como ha bajado tanto A las bombas estas, ¿no? Su puta madre Casi me muero, tú Repetidor Taladro hacha, tío No sé qué Confundir con no sé qué Hay un momento Dejame ponerme la máscara Esto Más defensa, ¿no? Sois muy pesados, tío ¡Oh, pues ahora puedo crearla! Espérate Espérate Filo de la noche, bebé No me digas Es para noche verdadera No me digas ¿Cuánto hace esto? 87 79 Hostia Ciento y pico por golpe Y lanza ¡What?! Oh my god Eso sí es un poco lenta, ¿no? Bueno, la Jadibu la tiro ¡No! Te imaginas Estaríais pegando el grito en el cielo, tú Vale, pues el pico de titanio ¿Dónde lo deposito? Dios, lo que pega esto Hola ¿Quién es? Hola Yo qué sé Me da pena tirarlo Esto es Qué guapa la espada esta, ¿no? Dios Voy chetín, ¿no? Lo que me gustaría que atacara más deprisa esta arma Bueno, no tiene ningún modificador Tendría que ponerle un modificador ¿Qué hora es? Vale Espérate que cambie el día Mierda Mierda Justo que quería Tu puta madre Payaso de mierda Me ha matado el chapucero, tío Qué hijo de puta Me ha matado el que me reforma Me lo ha matado el hijo de puta Madre mía Gente, estáis orgullosos de mí, ¿no? Cómo he progresado, tío Bueno, quiero creer que he progresado Quiero creer que he progresado Vale, tengo que volver a ordenar esto, tío ¿Otro reloj? Indica la posición Dale ahora No, esto va aquí Esto aquí Y esto aquí Ah, esto aquí Y me falta una cosa Aquí, esto Vamos a poner esto, ¿no? Bueno, ya ordenaré esta mierda Bueno, pues no hay más, chavales Espada de la noche verdadera Claro, tengo que esperar Que llegue el tonto Para poder reformarlo Porque me lo acaban de matar Uno de platino Y catorce de oro Vámonos Pues ya está, gente ¿Cuál es mi siguiente? Vale, mi siguiente parada es plantera, ¿no? Buah, plantera se la voy a explicar Que flip, mírales pa' que llevo Mírales pa' que llevo Mira lo que meto Bueno, chicos, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito Hoy en el siguiente Estamos pedes ¿Viste? Un saludo.